All right, all right, baby, tú me partiste el corazón Maluma, baby, pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena Solo un pedacito, tú me partiste el corazón Ay, mi corazón, pero mi amor no hay problema No, no, ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso, cuéntame a mí Si desde el principio siempre estuve ahí Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta estar rodando porque amas la nena Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas, repartir el corazón Sin tanta pena, ahora te digo goodbye No tengo miedo de decir adiós, solo quiero repartir el corazón Uh, oh, 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 oh Ahora te digo goodbye Muito obrigado, pa ti ya no hay Ma números Voy a compartir mi corazón, ay mi corazón Pero mi amor no tiene problema, no, no Que ahora va a sobrar, entonces, ¿qué o qué? Un pedacito a cada negro, ¿no? Si no guardo ni dinero, ¿qué dirá guardar? Rampón, si vaciló primero, nuestro caso acabó No tengo miedo de decir adiós, yo quiero repartirme un corazón Ahora te digo goodbye, muy complicado, pa' ti ya no hay Tú me partiste el corazón, ay mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar ¿De aquí? ¿De aquí? Un pedacito a cada negro, ¿no? Solo un pedacito Chao, chao Yo no sé hablar Muy bien en portugués Maíz Quiero aprender Pretty boy, baby Daddy boy, baby Maluma, baby Pero mi amor no hay problema, solo un pedacito Maluma, baby